gracias mi amor por el café estás haciendo ahí y ahora sí que finalmente vamos a estar yendo a una pista de motocross tenemos que nada más ponerle el filtro y el sillón a la motora porque las tuve lavando los otros días y nada más tenemos que preparar las cositas hacer el bultito y de verdad que estoy súper asustado porque los brincos me asustan muchísimo y vamos para allá vamos a desayunar primero y todo eso ya estamos ready para irnos así que el viaje nada más va a ser una horita tenemos que pararnos echar gasolina a comprar agua y esto ya estamos a 5 minutos del lugar y ahora yo no puedo creerlo y h vamos a ver mi entidad de verdad obviamente no me voy a tirar nada loco porque que carajo uno sabe los límites si tú no quieres pelarte el bigote y lastimarte bien cabrón bueno ya estamos aquí casi ready preparándonos para correr acaban de llamar a las motoras grandes primero estaban cuando llegué están corriendo los chamaquitos de motoras pequeñas así que ya lo estoy súper nervioso la primera vez que tengo una pista vamos a ver cómo nos va esto vamos a ver súper nervioso vamos a ver una vuelta primero de alto y ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya dimos la primera vuelta y estuvo difícil obviamente es mi primera vez pero creo que podemos brincar algunos de los brincos que están aquí que no están tan difíciles vamos a ver en la próxima corrida cómo nos va ahora van a ir la gente de la clase A y B y después de eso vamos nosotros ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Tengo la boca seca! ¡Vamos! 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 Ok! Ese tipo sentó... Salió sentado de la curva y acá cayó y se paró en esta torta acá. ¡Vamos! 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 No haya parado. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detained! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay, Greg, got one too! ¡Woo! 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 Y hasta aquí acabo este video mi gente Muchas gracias por ver ese video Ya vamos de camino para la casa Se pasó súper súper durísimo Hicimos amistades Nada mi gente nos fuimos Porque sinceramente las manos me duelen muchísimo De cuando brincaba y caía No sé por qué me dolían mucho las manos Y pues no estoy acostumbrado tampoco a correr motocross Me imagino pues que uno tiene que acostumbrarse y eso Se me olvidó pararme a comprar comida Tenemos una hambre súper demasiada Nada mi gente muchas gracias por ver este video Ojalá y podamos seguir yendo a pistas de motocross Porque sinceramente me gustó muchísimo Así que no se olviden suscribirse a mi canal Darle like y compartir con los amigos Y si tienen alguna idea de cómo hacer un video Déjenme saber en los comentarios si quieren ver algo en específico Y lo estaré intentando Así que nos vemos